Tiene tracado todo el mundo. Este tío es histónico. Joder, macho. He puesto Laura y me cago en la puta. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, 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 va! Vale, baneamos Kalista otra vez. Ellos tienen que hacer Senna, Ivern y Tev. Es que… A no ser que quieran jugar algo de eso, que no lo sabemos. Ahora… A ver, que no lo sé. Venga, va. Habían dejado Ivern abierto y no les ha salido bien. Y ya hemos demostrado que nos la pela banear… O sea, firstpiquear Ivern. A ver, nosotros, el lado azul, ayer estuvimos cómodos. De hecho, no hubo cojones de ninguno ganar un lado rojo. Pero V10 evidentemente tiene un plan. A ver, no. Yo creo que más que un plan es hemos perdido dos partidas del lado azul, vamos a cambiar. Si nos hacen un 0-3 y las tres en el lado rojo, al menos intentemos otra opción. Puede ser a la desesperada, como el Blitzkamp Blinding, de que hay que hacer esto o tomar por culo. Pero bueno, ya veremos. Bandease. Vamos a ver si este es Fade. Ponemos Maokai. Varus abierto. Varus open. Vamos a ver si nos lo dejan. Y aquí… O espérate, porque también está Ivern. Igual dicen, pilla Ivern y pillamos Varus. Quizá ellos no juegan Ivern. Vale, pues pillamos Ivern. Ivern, ¿no? Ivern de firstpique. Sí, lo hicimos ayer. Escuchadme, deben tener un plan contra Ivern muy tocho, eh. Pues… Ayer… Ayer, Fnatic tenía Rell contra Ivern, que le jode los escudos y nos salió bien igual. Y el Blitzkamp también. El Blitzkamp lo rompe con la R. Xin Zhao. Bueno, usted no sabía eso. Xin Zhao, estoy un poco hasta los cojones de Xin Zhao, eh, tío. De verdad, es molesto cuando te he xinzao todas las putas partidas. Tengo el trauma de Razor, que nos da de hostia. Pues… No sé si hacemos aquí Ivern… Ivern y Karma no es… Ivern y Karma, en el mismo draft. No me convence, pero bueno… Escudos, 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 escudos. La aseguramos B. Vale. Algo muy estándar, realmente. Y pick para fresco, güey. El Azir, a ver si pasa de esta ronda o no. Azir, para mí, para fresco, eh. ¿No? Kai'Sa contra Etreal. Uh, está bien, me gusta. Bueno, espérate, que puede ir Mish. Sí, pero jugamos ayer Kai'Sa contra Etreal. Sí, sí, pero que puede ir también en un momento dado. Y Karma también es flex pick. Y B también es flex pick. Hay mucho mid tochete que está abierto, eh. ¿Qué ha pasado? Acabo de inventarlo, tío, y me ha hecho como cuando escuchas a tu madre… ¿Qué has dicho? Digo, B es flex pick. También la puedes jugar Álvaro y me hacen… Ah, no, no, pero yo estaba respondiendo a Reven. Si Reven no ha hablado. No. A mi Ana no me metáis en este fregao, eh. Yo no puedo contestar. Si Reven no ha hablado. ¿Has dicho lo de Kai'Sa contra Etreal? La he hecho contra Etreal. La he hecho contra Etreal. Y luego he dicho… Voy a decir algo, a ver si está atento. B también es flex pick. La puedes jugar Álvaro y me ha hecho… No, no, pero está diciendo… Está diciendo al fin al Necro. Ah, es que puede ir a mid, me refiero. Otra cosa que… ¿Tenemos Azir? Ah, o sea, tenemos. Tienen Azir. Este habéis support de cuidado algún día. A ver… El Azir que, obviamente, tercero para Team BDS hoy entra. Kai'Sa, la puedes jugar yo ya, también. A ver qué hacen en top, tío. Me imagino que van a tener last pick para… Kai'Sa en top. No sería la primera vez. ¿Correcto? No, puede ser, Kai'Sa en top. Sí. Diz que no lo baneamos… Lo bueno que la karma puede ir en cualquier lado. Es que ahora mismo la karma puede ser mid, puede ser top… A ver, de support no la quieres, yo creo. Bueno, ahí ya la jugaron, también. Recuérdalo, jugó fanático. Pero si quieres, la Kai'Sa abajo ni te acceder. Hostia, nos han baneado real, histórico. Claro, no se la banean al Yoya, pero… Mmm… Nos han baneado real, increíble. Es que por eso tiene tanto valor la karma, FizzPick. Tienes que jugar en torno a que va a ir a diferentes… A ver, tenemos B, queremos más cosas que hagan engage, ¿no? Queremos cosas rollo Rakan, me imagino… A ver, estoy pensando en supports, tanques que queden, pero ¿qué te queda? ¿Te queda? No… Braum lo jugamos mucho. El Alistar Braum… Hostia, el Alistar ilusión, eh. ¿Es verdad que es raro, Alistar? Pero contra Zyre… Es verdad. Bueno… Es que no te queda nada más, ¿no? De tanque. Alistar es magia… A mí, lo que me gustaría son cosas que acompañen a B. Siento que… El Alistar está ahí. Igual se coge una Renata y se la pela, cuidado. Renata con Kaisa. Hostia, setup dura, eh, de BDS, tío. ¿Nos dejamos algún support? Braum, Braum, Braum. El Braum, ¿no? ¿Y qué pillamos en top? ¿Hacemos castante a blind pick? Nico. ¿Cómo? Nico support. O sea, Nico… Nico… Nico sería karma support y Nico para medio. A ver, me gusta más el Braum. Puede ser Nico support. Puede ser hasta la maravillosa Nico top. Taliyah está abierta. La cosa es que hay que piquear ahora también el top, sors. Tío, Taliyah… Renata… A ver, lo has dicho, lo has dicho, sí, sí. Renata Kaisa. Renata Kaisa lo he visto poco, eh. Y… Pongo que lo he visto poco. Puede funcionar. De Akali. Akali con tos, cojones. Y Flex. No empecemos con triple top a AppSight, eh. No, si aquí lo… No empecemos con triple top a AppSight, por favor, eh. No, pero tenemos la B. No, pero bueno, da igual. Ya voy a decir triple a AppSight. No, no tenemos B. No me jodas. Es que Akali puede ser mis perfectamente. Es que… Dependiendo de lo que pique en ellos. Claro, claro. Eso es lo que es clave, tío. Que ahora mismo podemos mover Akali y Karma por donde queramos. ¿Lisintop? ¿Cómo? Locura, locura, locura. Lo está diciendo el caster. Lo está diciendo, que cuando estuvo en la Lek con SK… Eh, Jinax jugaba Lisintop. Yo no me acuerdo. Quentin, ¿te acuerdas del leasing de Jinax? Pues, Karma top, entonces, eh. Sí, ¿no? Vamos a ver, que Kunti nos va a dar un poquito de insight. Yo, la verdad, que no me acordaba. No me sé si. Sí, lo que pasa es que, claro, era otro meta y no tiene nada que ver con hoy. Y quieres Lisintop contra Akali. Y quieres Lisintop contra Akali, efectivamente. Pero Jinax puede jugar medio también, eh. Claro. Vas a ir de donde está Akali. Pero a Zir top no creo. Es verdad. Akali la Karma y eligiendo el matchup. Una va al top, otra va a medio. Sinceramente… Mandar el a Zir a top… Bueno… Ya. No lo sé. O mandar nosotros a la Cali a top, para cambiarlo. No sé. Recordemos Jinax, que es el top laner de la Academia, de V10 Academy. Equipo que va primero en la liga francesa. Primero, segundo, con Riker, que mucho os sonará ex-Demans Lions, con Arbindir, ex-Coach de Koi. Van 7-3 en la liga francesa. Y top laner alemán que estuvo mucho tiempo a la LEC. Entre 2022 y 2022 creo que estuvo… Cuatro splits en total, si no más. Y jugaba Lee Sin top. Yo no me acordaba. Lee Sin es bueno contra Kali. Así que… Bueno, Reven. A ver, para eso juegas la de rojo, evidentemente. La cosa es… Lee Sin es bueno contra Kali. Contra Karma, no sé si tanto. Porque… En top, no tanto. Claro. Lee Sin es muy bueno contra Melez, porque les das la E, contra Kali, porque le pillas visión… Ya. Pero, hostia, en el momento en que mandamos Karma top, siento que ese Lee Sin es un punto bastante débil. Creo que le podemos banquear muy fácilmente con Karma top. Ya, pero vamos a ver a dónde va Lee Sin. Amigos y amigas, si ganamos y no es broma y no estamos soñando, si ganamos, estamos en la final de la LEC. Aseguraríamos un top dos y jugaríamos mañana contra G2. Un mejor de cinco por ser campeones de Europa. Si perdemos, nos iremos a la cuarta partida, donde además elegiremos lado. Lee Sin top para Jinax. Es Xin Zhao set up de bastante early game en la parte de la topside. Evidentemente, exceptuando a Zin, pero Xin Zhao y Lee Sin necesitan por actividad, ¿eh? Y a ver qué tal es Lee Sin contra Karma. Yo creo que lo ha dicho por la Kali, pero bueno, ya veremos. Este Lee Sin… A ver cómo le sale, eh. Porque… Sí, pero el caster lo ha reconocido rápido. Eso no me acordaba. O sea, que es Lee Sin player. Que es Lee Sin player. O sea, tampoco tiene más. Es como el Barustop. El Barustop es una mierda. Bueno, depende. Si nos juega Midwin, nosotros lo sabemos. Claro. Al final, es que… A ver. Es que ahora nos va a hacer cuatro Insects. Claro, hay mucha gente que dice… No, es troleada. Sí, es troleada si lo juega alguien que no juega Lee Sin top. Claro. Pero es que V10 ha ido al lado rojo para hacer esto, precisamente. La cosa es, nosotros abajo… Deberíamos tener prioridad, ¿no? No tengo ni puta idea que hay botlane más rara en 2024. Kaiser-Renata es real Alistar. Claro, pero la cosa es, Alistar es un campeón que le cuesta mucho pillar prioridad porque es un melee. A nivel 1 no puede hacer nada. Entonces, nosotros no deberíamos ser los que son diveados. Sí. No nos deberían poder divear. Y que, en general, Reven Álvaro con Renata mola. Exacto. Es como… Desconfort. A ver, hace tiempo que no ha jugado Renata Álvaro, entre una cosa y otra. Ha estado mucho con Nautilus, mucho con Braum, con diferentes picks, con Rakan también, que obviamente hemos tenido que jugar. Así que vuelve Renata para Álvaro este pick con el que empezó en la LEC. Supa que juega Kaisal, ya la jugó ayer contra ETH. Le salió muy bien a Supa, creo que terminó 7-1 contra Noa. 2-0, vamos ganando y estamos en el lado azul. Pillamos prioridad, Reven. Me gusta, pillamos prioridad. Es real que haya fallado Minion. Arriba también tenemos prioridad. Karma contra Lee Sin. Entonces, el Yoya que va a tener… Yo creo que una partida relativamente cómoda. Menos en medio. Sí. Por cierto, Reven, y para la gente que no lo sepa, y algunos lo conocerán los que siguen más a Mirwin y lo han visto en Superliga, Mirwin con Karma es un auténtico hijo de la gran puta. Y pido perdón que me está viendo su madre. No voy a cambiar las palabras. Pero Mirwin con Karma, de verdad, ha hecho locuras en Superliga. La gente del chat lo sabrá, que tiene clips de solo Q que son una locura. Vamos a ver cómo le salen el día de hoy, porque al final, Karma… Pues, hombre, el gameplay tampoco es que te dé mucha… Claro. Mangancha para hacer muchas plays. Pero de esto de tengo el hilo, me curo, esquivo, tengo el mantra, te tiro la cua… O sea, a Mirwin le gusta mucho. Karma top, primera vez que la ha jugado a la Lek, porque la había jugado hasta ahora, si no me equivoco, siempre fresco, güey en medio. Y el Joya que está yendo por los golems. El Joya que está invadiendo, está viendo a ver si está el red, ve que no. Entonces, ahora veremos si decide robar campamentos o qué. No sabe nada y se vuelve. Es que no sabe nada. Me imagino que al verle el red hecho, ha pensado, vale, pues ha paseado de arriba para abajo. Shinzao, que parece que puede gankear bot. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con Alistar, eh. Flash Q y cosas del estilo. Alistar hace Flash Q y estas muertes. Ya, ya, ya. Pero no. De momento… Hemos pingado, puede ser. Tenemos visión, pero no de ahí, eh. Sí. Lo vamos a ver… A ver, muévete, por favor. Respetamos, respetamos, me gusta. Respetamos y nos vamos. No tenemos la info de momento. Vale, ha roto la planta, ¿no? Ahora sí. Lo hemos pingueado. Tenemos la oleada, a ver cómo se queda la oleada. Estamos viendo a Shinzao ahora sí. Cuidado con la oleada. Partida densa, chicos. Es que mi 10 y pierdo está eliminado. Ya, ya. Es que cuidado. Vamos a ver… El cangrejo que cae para Sheo. Vale, va a entrar ahí, pero no tiene nada. No tiene nada, yo creo. ¿Va a ir a por fresco, güey? Sí. A ver… Bueno, da ahí un favor ahí. A ver… Nos imaginamos que puede estar en medio. Sabemos que estaba en bot. Estaría bien poder verle. Oye, oye, muy bien farmeo de fresco, güey, por cierto. Fresco, güey, muy clean. Muy clean, de momento, eh. Y no ha gastado ni la poción, eh. Joder, fresco, güey, macho. Cada día, tío, el puto… No, está mirando… A mí, de hecho… ¿Ha pasado? No, 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 no. Te estás pegando. Yo, siempre que pillamos a Akali, me gusta mucho más que la joven Mirwin que Fresco, güey. Me quedan porque creo que Mirwin con Akali es que es increíblemente bueno. También os digo, con Fresco, güey, tenemos un trauma de la soledad que lo vais a olvidar en la vida. Es lo que iba a decir. Bueno, pero que tampoco pasa nada, eh, joder. Es esa partida que tuvo varias. Que se queda 100 de vida y falla una E, ya está. Ya, pero luego las fights no le vi tan sólido, pero hay que decir que eso, que puede ser una mala partida de puntos. Fresco, güey, ya ganó con Akali, la ha jugado dos veces. No, esta es la tercera. Tenemos info. Mmm… No lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto. Uy, este puede ser peligroso, eh. Pero si ve a Lee Sinjen hacia el río, se lo va a oler. Ahí está. Ahí está, se lo está oliendo. ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Eres muy listo! Cuidado, Mirwin, cuidado. Eres muy listo, tío. Bien, 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 bien. Porque ha visto a Lee Sinjen hacia abajo. Buena, buena. Bien, bien, me gusta. Va, 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 va. ¡Casita, casita! ¡Casita, casita! Qué listo es Mirwin, tío. Sí, la verdad que es muy listo. Y que encima ha tirado… Ni siquiera es que haya tirado la Q normal, no, no. Ha tirado la Q cargada, tío. Hostia… ¿Qué pasa, Reven? Qué pepazo le ha pegao, ¿no? ¿Qué cojones? Le ha bajado un cuarto de la vida de una Q. Y con el aire te desgasta mucho también. Ya os digo yo que Mirwin con Karma debería estar bastante cómodo. Si hay muchos picks de Mirwin, también lo hemos visto. Este Lee Sin lo va a pasar mal, eh. Y el Yoya con los Kevin. ¿Cómo le gusta el Yo? Bueno, el Lee Sin está bien. Claro, pero… En plan de fan y tal, no está mal. Pero de ahora en adelante, la Karma va a empezar a escocer, ¿no? No, el tema es… Cuidado, pues es seis. Esto puede ser peligroso. Cuidado. Que no la mufe yo, por favor. Estamos muertos. Sí. Menos mal. Joder, Reven, de verdad… No, ya está. Ya está, tío. Tengo unas ganas de que te vayas, tío. Te lo digo en serio. Ya está. Entero yo el curso de la partida. Eh, bufa, bufa. Es que además parece que lo incide en verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Debería empezar a sufrir. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Es que yo creo que Karma debería… Bueno, no voy a decir nada más. A ver, hacía el seis antes Lee Sin. Hacía el seis antes y lo ha hecho el oling. Es que no tiene más misterio. En el momento en que gastas el rune, no te puedes curar. Ha gastado el mantra. Mirwin tenía el TP disponible. Ha vuelto a línea y ya está. También no tiene Lee Sin. Bueno, ya está, flash por flash. A ver, a ver, a ver, qué bien está Karma contra Lee Sin, Reven. Ahora puedes decir que no tiene ultima. Debería sufrir, chico. No digo nada, chico. No digo nada, chico, no, no. Porque altera el curso de la partida, tío. No, pero… Reven, una cosa. Oye, una cosa. ¿Me podéis explicar qué está pasando con el farmear de First Cougar y medio, por favor? Locura, locura, locura. No, First Cougar… No, no, escucha, una cosa. Esto con Akali no es normal, eh. No, en… ¿Contra Sir? A ver, farmear tendría que estar bien, pero no estar los minon ahí donde están. Suelen estar bajo torre, ¿no? Hombre, no sé. Yo… Firmaríamos igualar. Yo veo a Akali muy cómoda contra Sir, de momento, la verdad. Hostia. Hostia, el minion, ese. ¿Cómo nos quedamos en top? Me gustaría diviar top, eh. Level 6 el Yoya, por cierto. Pero saben que está en el rojo, eh. Saben que está en el rojo porque lo han pingado. Porque justo ha puesto Watt. Viene a Alistar. Somos 6 y él no. Viene a Alistar, eh. Se vuelve, se vuelve. No puedes smitearlo, ¿no? Pero es 5 contra… Es 5, veamos si podemos hacer algo aquí. Mirad, eh. Vamos, Yoya. Es nuestro, ¿no? Es nuestro. Es nuestro. ¡Qué bien, Yoyi! ¡Vamos! ¡Qué bien, Yoyi! Bien, 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 bien. Y ahora le buscamos, eh. Estamos yendo a por sí. Y nos quedamos los golems también, eh. Sí. Él tiene smite. Hay que aprovechar sobre todo eso. Cuidado rotaciones de los supo. Los supo no se mueven, no están en bot. A ver… Cuidado… Mirwin no tiene flash. Son dos personajes que tienen mucho daño. Pero bueno, tenemos a Xin Zhao completamente… El Yoya le saca un nivel a Xin Zhao. Sí. El Yoya le saca un nivel a Xin Zhao. Pensaba que estaba cerca del 6, pero todavía no. Lo tenemos muy controlado. Nos hemos llevado también los kevins. Frescowey farmeando en medio, que estamos muy bien de momento, eh, señores. Que estamos muy bien de momento, eh. Frescowey que siga y que siga farmeando, tú. Es un Akali. Farmea, farmea, farmea. A partir del 8-9, ¿no, Reven? Podría tener más potencial de tradeo en general. Sí. Sí, sí. Akali del 1 al 6 es mamar. Del 6 en adelante empiezas a jugar. Y yo creo que donde más brillas es a partir del 10 incluso. Más que ni siquiera en línea, ¿no? Empiezas a brillar un poco más en teamfights. Sí. Siempre tienes que jugar muy bien mecánicamente. Es un campeón que te requiere eso. Este ha subido antes, álvaro que supa al 6. Curioso. Es curioso, ¿no, Sky? Sí. Es un… Supongo que por oleadas algún ha perdido… Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Nos marcaban esa experiencia. Y Frescowey, que se va para base. Está bastante cómodo Frescowey, no se quiere quedar en línea. Se va Alisin. Nivel 6 ahora para Seo. Acaba de pie en el 6, Seo. Nivel 6 también para Alistar. O sea, pues sí queda por detrás, ¿no? Estará casi al 7… Yoyi, quizás. Sí. Está al 7, está al 7, Yoyi. Ojo, que queremos ir medio. No, es difícil. Nos ha visto en el ward. Ha visto a Alvaro, sí. De momento no hay primera sangre. Supa suba al 6 ahora. Ya tiene el ultimate disponible. Cuidado, aquí… Alistar 6, cuidado de que respetarlo. Sí, pero… ¿Podemos jugar esto, o qué? Vamos a por Nuke, eh. Podemos jugar esto, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, Álvaro! La ulti es muy buena por parte de Azir. La ulti es muy buena por parte de Azir. Hemos gastado muchísimo, la verdad. Esto va a ser dragón para ellos. Bueno, tampoco te creas, Reven. Flash y ulti de Azir por… Dos ultis y flash de Renata. Hemos gastado una ulti más en el tradeo. Pero sí, obviamente, para B10 esto está bastante bien. Sobre todo que el ulti de Álvaro no ha sido valido para nada y aquí sí que es bueno contra el objetivo. Total, creo que a este dragón lo vamos a regalar, dragón de nube. Pero bueno, es verdad que flash y ulti de Azir no es tan mal gastarlo, eh. No, no, no. Le das mucho oxígeno, sobre todo, a Kali. Y ulti de Akali, perdón, sí. La jugada es bastante buena para B10 en general, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras solo sea esto, perfecto. Dragón, para B10 supa que está farmeando solo debajo de la torreta. Y de momento es que no hay primera sangre, minuto 10 aparte. Sí, una partida muy metódica, muy de oleadas. De hecho, hemos visto el in en top por el nivel 6 del Isin. Está jugada en medio y poco más. Cuidado con Kaisa aquí, tendría que estar bien. No, debería estar bien, seguro. Pero Álvaro no tiene el destello ni ulti. Álvaro es el que está muerto ahora. Sí, sí. El problema no era Kaisa, el problema era Álvaro. El problema no era Kaisa, el problema era Álvaro. Primera sangre para Alistar. Bueno, se la queda con el Ignite, vamos a ver. Vamos a ver si aquí ayuda a First Code o algo. Si no, le van a denegar bastante a supa y esto ya es peor. Ya no es solo la kill, sino que es una plaquita y va a perder canon y demás. La verdad es que en la jugada en medio nos ha salido muy mal. Ahora sí que nos ha salido mal. Una putada, el Yoya se está haciendo los Kevins. Bueno, contestamos en otro sitio, ¿no? No está mal. Pero ha sido una putada esta kill sobre Álvaro. ¿Le van a divear a supa? No. No, está yendo para base. Está utilizando Hextello. Kevins que se lleva al Yoya, que va a invadir y subir al nivel 8 con estos picuchillos. Bueno, seis Kevins. A ver si sacamos provecho. ¿Le vas a cortar en el back? No, sí. Solo va a cortar. ¡Ah! Qué putada ha sido, tío, Reven, la kill sobre Álvaro. Pero bueno, no tiene flash, es lo que hay. Ahora mismo la partida sigue estando igualada. Sí, está bien. Estamos en una situación… Bueno, ni muy por delante ni muy por detrás. Habrá que ver este Lee Sin, tío. La verdad. De momento parece que le está atrejando bien a Mirwin, eh. A ver, tiene el escudo. Se da la vuelta. Bueno, pues patada. Vale. Bien. Vale, no se tira, ¿no? Vale. Bueno, no tiene la ira del dragón. Cuidado, está la Broke. Cuidado, está la Broke. Y viene hechizao. Hostias, está muerto. Tiene que flashear. No, está muerto. Está muerto. La Broke está jugando bien. Kill Paralysin, qué putada. Nos hemos venido arriba en el uno contra uno. Nuestro equipo no estaba. 0-2 para B10 en este inicio de partida. Aquí tendría… Esto es un error de comunicación. Sabes que la Broke ha reseteado. Hasta que no vuelvas a ver al alistar por algún sitio del mapa, no puedes jugar agresivo. Aparte que no tenemos visiones en esa parte, ¿sabes? Tienen ellos dos pink. Ya. Y encima que estamos jugando agresivo en top, ni siquiera por el kill, porque no es como que estás chaseando a Lee Sin a uno de vida y lo vas a matar. No lo vas a matar. Simplemente le va a rechar, puede esforzar para que se vaya antes y no tiene teleport y pierda una oleada, bueno. Estás buscando darle una Q de más. Y por darle una Q de más… Esto le está dando mucho aire al puto Lee Sin, te digo. Me da miedo… Más que dar miedo, tengo incertidumbre de que no sé cómo es un Lee Sin top. A nivel de que, claro, Lee Sin jungla se desinfla, ¿no? Entonces, Lee Sin top… Yo creo que también. Me imagino que es parecido, ¿no? El personaje es bastante parecido. Claro, entonces… Yo creo que salir en línea igualado debería ser positivo para nosotros, pero claro, el mid-game ahora de ese Lee Sin es como si fuese un Lee Sin jungla ultrafideado. Sí, pero bueno, la karma también es fuerte. Así que dentro de lo que cabe… Y tenemos un campeón muy útil. Aquí, cuidado, porque Álvaro sigue sin tener destello. Esto no me gusta, ¿eh? Esto, cuidado, ¿eh? Está muerto. Llega la ulti de Álvaro, la ulti la ha dado. Bueno, algo es algo. Cuidado. Cuidado con esto, se van. Dudas aquí en esta jugada. No hay ulti. No hay ulti de Renata. Llega el puñetazo por parte del Yoya. El puñetazo es muy malo. No, 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 no. Llega la ulti… No, no, no. Es que estamos focuseando a Alistar, eh. Estamos focuseando a Alistar. Frescowy se lleva una kill, pero nos vamos a tener que ir. Cuidado. Qué buena, Frescowy. Frescowy está muerto. Frescowy está muerto. No, no, no. Ah, tiene flash aún. Y la L o Gran Breves. Bueno, ni tan mal. Esta jugada no la he entendido. Es que ha sido una jugada rara. No, no la he entendido tampoco. Primero, Focus ha chingzao y luego ha sido a Alistar. Álvaro está muerto, si se acerca. Álvaro está muerto. Tiene destello, eh. A ver… Cuidado, cuidado, cuidado… ¡Un auto! ¡No me jodas! Un auto. ¡Aaah! Qué pena. Tenía flash supa, tío. ¡Aaah! Hemos intentado la kill. Sí, estamos misplayando ahora mismo, eh. Estamos misplayando ahora mismo. ¡Aaah! Esto aquí a Alistar ya lo han reventado, tío. Sí, pero hemos ido… Ha reventado solo el este. Ha sido xeo, eh. Sí, pero ir a por xeo, generalmente, por un chingzao con ulti y flash, no suele ser buena idea. Y luego una Alistar con ulti. Son unos personajes que… Alistar ya nos ha quedado más. ¡Oh, qué putada esta! ¡Dios mío, si supa llega a matar aquí! Y aquí parecía que… Mira, supa tenía flash. Pero claro, nada, pago para hacer mucho. Se ha pegado muchísimo, tío. Le faltaba un auto, con ese auto mataba. Y luego resucita. Sí, chingzao es pesado, eh, tío. Chingzao es pesadito, tío, la verdad. Vale, bueno, pues partida… La Bailerreal es el que más ventaja tiene. Sí. A ver, estamos un K de oro por detrás. Un poquito más. Ha matado fresco, güey, se ha ido. Bien. Sí, sí, eso ha sido muy bueno. Que no se haya muerto. Pero creo que escalamos bastante mejor, eh. Kaisa debería escalar muchísimo mejor. Y en top, Karma también. Por lo tanto, luego, bueno, va a ser un poco más cuestión de ejecución, eh. Ha sido también detalles, Skyeng, tío. En bot, tío, detalles, eh. ¿Esto lo vamos a regalar? Sí. Ay, qué pena… Vale, lo vemos, lo vemos. Menos mal. Pensaba que no íbamos a ir a ese ward y… De hecho, esto es dragón, entonces, para nosotros, ¿no? Si vemos que se hace en Heraldo, pues hacemos dragón y te lo digo yo. Yo lo cambio, dragón infernal para nosotros. Ya. Hemos robado el blue, ¿no? ¡Uf! Perfecto. No hemos gastado smite, supongo. Vale, pues dragón… Pues dragón… Nos da tiempo a hacerlo, sí. Viene xeo con todo. Hay que echarle un cable, ¿no? Claro, claro. Renata, cuidado. Tiene este, Álvaro. De hecho, Álvaro, cuidado. Tiene flash, cuidado. Hay pelea aquí. Esta puede ser buena. Le ha dado… Le ha dado supa, ¿no? Puede saltar, Kaisa. Frescowee está yendo modo loco. Frescowee modo loco. Hay TP también del Isil. Hay TP del Isil, se tiene que ir. La ulti de Renata es buenísimo. A ver si no mate. Esto es dragón, claro. Está bien, está bien. Bien, 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 bien. Eso me ha gustado, ¿eh? Esto es muy importante. Sí. Qué pena, Kaisa no ha podido saltar a por el Drial por rango. ¿Por qué no? Ah, ¿por rango? Sí, bueno, tenía flash y peat. Tiene poco rango en la ulti al 6 de Kaisa. Venga, Frescowee enchufadísimo, ¿eh? Últimamente, donde más estamos brillando es a partir de este minuto, a partir del minuto 15. Así que vamos a confiar en que los chavales vuelvan a hacerlo, tío. A partir del minuto 15, cuando entramos en mid-game, jugamos muy bien. No tiene destello, no tiene destello. No tiene destello, no tiene destello. Frescowee puede matar. Cuidado con Lee Sin, que puede ganar tiempo. Tiene el OV. ¡Vaos! El Goya con la tapa, Lee Sin. Lee Sin, además, no tiene TP. Lee Sin no tiene flash. Lee Sin acaba de morir. Primera torre, eso sí, para CIR, pero… Torre que nos vamos a llevar también en el carril inferior. Seo, cuidado, tiene flash disponible. Seo, cuidado, tiene que gastar la ulti. Seo, cuidado, se puede morir. ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, Seo! ¡Ay, ay, ay, Seo, que te mueres! ¡Hostia! Javi, 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 Javi. ¿Qué es esto, Javi? ¿Qué es esto, Javi? ¿Qué estamos haciendo con la vaca lechera? No tiene nada. Está muerto. Está muerto. Me vale, me vale, me vale, me vale. ¡Vamos! Madre mía. Chavales, si os fijáis, ¿sabéis por qué hemos hecho eso? Porque CIR va a tirar segunda de top y no puede venir. CIR no tiene TP, por eso hemos hecho eso. Sí, CIR no tiene TP. ¡Va, va, va, intercambio! ¡Va, va, 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 va! ¡Vale, Yoyi, vale! ¡Vale, chicos, vale! Muy bien leído. ¡Cuíraloooooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy buena la idea! ¡Escudos, escudos! ¡Escudos, escudos, escudos, escudos! ¡Escudos, escudos, escudos! Escúchame, jugamos un mid-game espectacular, ¿eh? Es pasar el minuto 15 y subimos una mano de agoña, ¿no? ¿Qué hace Supa, no? No gana, ¿no? Ha tirado la A y todo. ¿Qué es esto? A ver… Esto es calentada. ¡Calentada, calentada, calentada! ¿Qué es esto, Supa? ¿Se ha calentado? ¡Calentada! ¡Pero Supa flashea, cabrón! ¿Qué hacemos? ¿Qué acabamos de hacer? Raro, ¿eh? Nos acaba dos niveles, ¿sabes? Sí, es raro. Y torre de medio. Joder, jugada rara, ¿eh? Sí. Jugada… Vamos a dominar la jugada rara del partido. Sí, vamos a… Sí, sí, sí. Vamos a dominar la jugada rara del partido. Esto… Es que encontramos barreras superbonitas donde sacar ventaja, tío. Aquí hacemos una muy buena cazada del D-Shin. Identificamos… Ha sido Mirwin, que identifica que Sheo está fuera de posición y que le podemos castigar. Es que mira… Y me sorprende… Es que tenía ulti, tenía flash. No llega ni a flashear, ¿no? O es que no lo había vuelto. Le faltaba nada para el flash. Ah, no tenía flash, Inzao. Creo que él estaba a punto de volver. Como Dankeak y Álvaro, los tres puntos 5 de la torre, loco. Al putísimo límite. Aquí sabemos… Alistair es un campeón. Cuando no tienes flash, no tienes ultimate… Eres un… Qué pena lo saliendo, eh. Pero es que ha hecho super. Míranos. Mira, revente y sale en el streaming de la LEC. ¿Qué pasa? Veo que está saliendo en el streaming de la LEC. Menos mal que no lo estamos pegando ni una calentada. Por favor, espabila, tío. ¿Qué crees? ¿Pongo yo la replay o qué? Claro. Joder, me jago la puta. Joder, Rebent. No había… Qué joder… No sé, no había hecho los dos. Menos mal que no estamos haciendo nada. Esto no es un examen de la testión. He salido en la LEC dando un abrazo. ¿Qué pasa, tío? No pasa nada. Ya no hemos hecho nada. Claro. ¡A mamar, a mamar! Imagínate. Tío, ¿qué ha pasado con la kill de Super, tío? Cuidado. Nada. No entiendo lo de Super. Decisión rara, ¿no? Ya está. Ida de olla, ¿no? Sí. Somos así, ¿no, Sky? Sí, somos así. Nos gusta la locura. Somos Rebent, ya es. Momentos clave del partido ahora, eh, señores. Es que a CIR se ha puesto por delante con la kill y la torre. Está fresco, voy a ir a… A ver, estamos a mil de oro. Y el Ezreal ahora te apieta en los dos ítems. Aquí ahora lo determinante es que ese Lee Sin sea menos útil que Karma. Que Karma marque la diferencia, ¿sabes? Ellos han piqueado el Lee Sin para hacer counter a Kali. Ese Lee Sin ha salido igualado. A priori deberían ser buenas noticias para nosotros. El dragón de montaña. Sale un minuto. Tal vez lo cedemos para jugar para la torre de top, eh. No tenemos heraldo, no lo tienen ellos. No tenemos… El Shinzao. Un buen ulti de Renata, coño. Necesitamos a Alvarito ahora, eh. Tío, veo a Frescowy bien con Akali. Tienes soñas ya, eh. En Akali se hace polvo a Letreal, es verdad. Hay que tener cuidado, que tiene también Nuke casi el gorro, eh. A ver si podemos… Nuke ha hinchao, la verdad. Esa kill… Ese se ha llevado kill y todos torres, eh. Nuke. Sigue por ahí, eh. Susi, la Karma con dos ítems. La Karma pega… Tiene que ir a seis a alguien. A ver si… Que no nos pase la típica de que se queda por ahí y coge algún que otro nivel extra. Casi al 14, eh. Bueno, está al 13, Frescowell. A ver… Vamos a ver. Queda el carril inferior. Heraldo. Heraldo… Tareto, ¿no? ¿No ha tirado mejor por tiempo? Ya no ha tirado el tiempo, ¿no? Sí, sí, tiene tiempo, ¿no? Ahora tiene más, pero tiene tiempo. Vamos a ver. El tiro para el dragón, ¿no? Para que así pushe en top… Eso nos pasó el otro día, ¿os acordáis? Sí. Tira de varios tier. Sí, sí. Mete expression en top. A ver qué podemos hacer ahora. Si le forzamos la ulti alista ahora es increíble, pero no creo. Pues… Ojito, eh. No tiene pinta. Akali se está moviendo. Está el 13. Ojo aquí, en no nos ven… Hacemos outnumber ahora. Nuke está en bot. Ojo, el facecheck… No castigamos. Tenemos que pillar esto, tenemos que pillar esto. Si no, no es el dragón suyo, ¿no? Yo les he dado el dragón, tío. No nos veo en un momento muy lindo. Es el segundo suyo, bueno… Es que ahora… Minuto 20, segundo dragón. Ezreal tiene dos ítems y medio, tío. Y en cambio, supa está muy por detrás. Vamos a darle el dragón y jugamos luego, tío. Vale. Sí, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Estamos en un momento que siento que si peleamos, tenemos las de perder. Ojo, aquí a Alistar le podemos castigar. No, de hecho, está llegando por ejemplo. Frescobu se mueve muy rápido. Bueno, no, qué cojones. ¡Ay, qué lástima esa W! Ay, pensé que iba a darle la EA noob no pa' moverse. Pero no tienes visión de la parte derecha del tribu, ¿sabes? Ya. Te metes ahí y te parece un Xin Zhao, te matan. Xin Zhao no sabemos dónde está, por eso Mirwin tampoco puede presionar. Lleva fuerte esa partida, está por delante. Sí, ahora mismo. A ver. Vale, nook escondido. Nook 14. Segundo ítem para Kai'Sa, eso es bueno. Y ya tiene el gorro, ¿eh? Creo que escalamos bastante mejor, ¿eh? No tenemos prisa para cerrar esta partida, tío. Escalamos mejor, yo veo a Azir y me da miedito, tío. Ya, pero tenemos una Kai'Sa que es mucho mejor que un Erreal, tenemos una Karma que es mucho mejor que un Lee Sin, y en la jungla B contra Xin Zhao yo creo que es bastante parecido. Así que… Y ojito, ese Azir, la Renata… Edral va muy fuerte, ¿eh? Edral va fortísimo, ¿eh? Ya. Pero el punto fuerte de Edral es ahora. Bueno, va fuerte, pero tiene dos ítems igual que Kai'Sa. O sea, quiero decir, lo que ha comprado, bueno, es un poco de vida, pero no va a hacer mucho más daño, ¿sabes? Yo te diría que tiene el tercero en base. Espérate, que no había guardado. Eso puede ser. Eso puede ser. Tendrá un espadón, probablemente. A ver… No, martillo. Bueno, eso ya… Martillo. Son 1.100, no me cuesta, creo. Le saca… Bueno, pues eso. ¿Qué evoluciones tiene Kai'Sa? Quentin dijo que al 13, ¿no es, Quentin? Kai'Sa no es por niveles, es por… La Kai'Sa es al 13, ¿no? Sí, pero al 13 generalmente es cuando tienes todo, ¿no? Es por ítems. ¿Sí? ¿Tiene todas las evoluciones? ¿O tiene las evoluciones? Ahora mismo. Tiene la de la Q, ¿no? La de la Q, seguro… La de la E con dos ítems no sé si la tienes. La W no. La W necesita esa AP. Ey, 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 cuidado. 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 ¿Hemos visto ese ping, o no? Te lo he dicho, ¿no? Hemos pausado mucho la partida. Bueno, bueno, mira, mira, mira. Eso ha sido karma, ¿no? Sí, karma pegao, hostias. Tiene que ser la karma diferencial, ¿eh? Te lo digo, hay que confiar en Mirwin, chicas. De puta madre. Mirwin, hazlo tuyo, tío. ¿Confías en Mirwin, Skain? Sí, confío mucho. Y Ferskway también va a ser importante esta partida. Vale. Vamos a ver. Partida tensa. El 15 a 6, Dios mío. El 15 a 6, Dios mío. Es que, chicos, vamos 2-0, ¿eh? Como remontemos esta partida, nos vamos a la puta final, tío. Vamos 2-0, tío. Nuestra compu escala muy bien, ¿eh? La está siguiendo a Renata y Kaisa, ¿eh? Vamos a ver. No tenemos que paniquear ni nada. Escalamos muy bien. Exacto. Yo creo que es poner la pausa a la partida, tío. Incluso les podríamos dar hasta el siguiente dragón. Y luego ya pelearemos, tío. Cuanto más pase el tiempo… Pero si les das el siguiente dragón es porque pillas mucho, ¿eh? Tienes que pillar dos torres en top. Tienes que… Claro, no puedes hacerlo sin más. No puedes hacerlo sin más. Claro, claro. Si lo haces es porque… O sea, intercambias por algo muy bueno también. Que puede ser un Nashor, pueden ser dos torres, pueden ser tres kills. Algo tocho. Hemos limpiado la visión. Vamos a ver. Milwink con la vara grande. La segunda vara grande, ya llevaba una. Hace el partido. Good morning family. Vale. Vamos a ver. Aquí… Al Alistair creo que le podemos pegar, te lo digo. Pero gana mucho tiempo. Con el ulti lo vas a matar, yo creo. Te gana mucho tiempo. Te pueden pillar mid prio. Tienes que recoger bot. Esto es torre, ¿no? Diría. Sí, sí, sí. Creo que va a respetar. Vale, tercera torre. La partida está igualada. Es que no tiene mucho más. Disin está pegando a la torre de abajo. Espero que no le haga demasiado daño. No, no le ha pegado mucho. No creo. Que subir de niveles también. Frescogui sigue al 14 desde hace un rato. Tienes que hacer tonterías, pero todo suma. Ya viene el carril inferior. ¿Va a andar matar? Pues, ojito. Mmm… Ha tocado la torre de bot, eh. Me sabe que nada de lo sé. Sí. Es un momento bueno de su setup igualmente ellos. Exacto. Sí. Tenemos herramientas para… De hecho, pasar… O sea, el combo de Akal y B, si lo ejecutamos bien… Lo que pasa es que a Alistar puede pararnos y tal. El pasar la travesía de Ezreal en segundo ítem sin que ellos sacan en ventaja es muy bueno. Porque nosotros estamos metiendo a la Kai'Sa en tres objetos y ellos ya tenían al Ezreal con dos. Así que ahora ha pillado tres Ezreal, pero… La partida pausada no nos perjudica. Señores, si ganamos, estamos en la final. Amigos y amigas, si ganamos, estamos en la final de la LEC. Si perdemos, pues habrá… Cuarta partida. Vaya, usted le pega al ordenador. Coño. Vale. Sale el dragón, eh. Vamos a ver qué queremos hacer. Nasher. Está forzando, Nasher. Mmm… Lo van a saber, ¿no? Se lo están pingando, Ezreal. Ahí está. Pues lo tenemos casi hecho, eh. Casi hecho, no sé. Bueno. Tiene la mitad de vida, ¿verdad? Hace mitad de vida, tío. Hostias. O sea… No. Y le estamos regalando el balón. Sí, pero que se resiste y ya está. Le hemos liado. Hay TP de Mirwin. Tiene la torre de tier 2 en bot. Sí. Esto es malo. Esto es malo. Han cazado a Mirwin. Putada porque tenía flash. Y no han utilizado ni nada, ¿no? No han utilizado nada. No han utilizado nada, Kai. Oh, qué putada. Este dragón es durillo. Punto de alma. Ya ves, esto es lo que habíamos hablado antes. Esto ya sigue gratis. Aquí no puedes tardar por nada. Mmm… No, 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 no. Estamos aquí. Está el equipo, está el equipo. Está el equipo, está el equipo. Está el equipo, está el equipo. Está el equipo. Qué buena ulti de Renata. Hay que matar a Nuk, por favor. 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 Ha llegado Lee Sin. Vale. Ay, el Etreal, qué mala suerte. Qué mala suerte de Etreal, tío. ¿Podemos matar a Lee Sin? Pero es que Obi ha flasheado. Yenex se va. Qué mala suerte de la ulti. De hecho, esto ya lo perdemos, eh. No, hay TP de Karma, hay TP de Karma, hay TP de Karma. Sí, pero no tenemos nada, eh. Hay TP de Karma. Somos useless. Bueno. Madre mía. Ay, la ulti de Etreal, tío. Qué pena, eh. Nuk ha muerto con flash, eh. Bastado flash. Qué pena la puta ulti de Etreal. Ah, nos hacemos Nashor, ¿no? No sé. No, pero Piyama es mucha presión de top, puxamos toda la wave, tenemos muy buen tempo. Bien jugado igualmente, por parte del Gioja, la verdad, aquí. Bien Supa. Supa pega, eh. La ulti de Álvaro es una barbaridad. Lástima que haya tirado el Zonyas. Aquí tiene el flash. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Ay, qué suerte ha tenido, dios mío. Flash de Lee Sin también. Lee Sin es useless, eh. Lee Sin es nuestra esperanza, te lo digo en serio, tío. O sea, veo lo que hace en esa fight. Ya. Lee Sin no hace demasiado, eh. Sombrero fresco, güey. Lee Sin te sirve para tirar el típico insect que te descoloca. Una patada. Sí, patadas, bueno. En general, un poco de utilidad, pero creo que todo el mundo piensa que Karmá es más útil en general, eh. Claro. En top, por mucho que no saquen 1000 de oro, te digo que es como si nosotros sacasemos 1000 de oro. Compensamos la partida. En cuanto a oro, es como si tuviese superigualada. Ulti del Real también ahora para limpiar. Necesitamos a Supa en la partida, tío. Que Supa vuelva, tío. Supa no está en el tercer ítem todavía, tío. El alma no puede manejar. Es que no se ha llevado ninguna kill aquí. Qué pobre Supa, tío. Pobre Supa, tío. Ya, tiene tres asistentes. Estamos a punto del tercer ítem en Karma y en Supa. Ya, pero Akali tiene tres ítems. O sea, Akali, cuidado. Y tiene Zonya. Sí, Akali la miedo. Akali… Vale, no tenía más en Supa. Tienes que pararla, eh. Aquí mejora la E 100 %. Sí. Yo creo que incluso ya la tenía mejorada. Sí. Vale. Y queremos el gorro. El gorro para mi gorro, sí. No, no, pero el gorro le queda. Acaba de acabar la segunda vara. Aquí, aquí. Pues sería clave que lo consiga antes del siguiente dragón. Son tres minutos, tío. Lo bueno de esto es que yo creo que aquí, en esta situación, estamos cómodos en plan… No perdemos nada, vamos farmeando poco a poco. Ahí sale 16. Me cago en la puta, chaval. Os suelo toda la partida. Ya. Álvaro no tiene flash, por cierto. Cuidado. Bueno, nos vemos aquí, pero no podemos contestar. Tiene flash, cuidado, eh. Bueno, está, de hecho. Pero Scooby tiene buena posición. Vemos que está flanqueando. Cuidado. Cuidado aquí con Noob, eh, que no te haga la típica. Sí. Para hacer cerrados con una lista con flash da miedo, eh. Y sí. En falange imperial gratuita no, por favor. Es que no tenemos flashes, Sky. Ahora mismo. Es cierto. No tenemos flashes ahora mismo. Cuidado. Me van a poner torre ahí. Sí. Ahora es un momento crítico, porque no tenemos flashes. Y nuestro setup sin flashes sufre mucho. Cuidado, que no nos entren. De momento no entran. Torre de Azir, se va el Yoya. ¿Forza el Nashor? Vamos a ver. Tienen toda la posición. Van a forzar el Nashor. Tienen un Nashor relativamente rápido, yo creo. Tenemos tres trinkets azules. Pues vamos a ver. Esto cae rapidísimo. Vale, pero sabemos la info. Muy rápido. Llegamos. Tenemos la info, pero esto cae rapidísimo. Está hecho. Lo llegamos. No, y de hecho se van a dar la vuelta y van a pelear ahora, eh. Cuidado, eh. A ver, el Yoya… Tira la ulti, el Yoya, pero ha sido sobre la Brov. El Yoya, ultimitalista. Ha sido sobre la Brov. Cuidado con esto. Esto podría ser bueno para BDSO. Está full vida. Esto es una liada. Hay que correr. Hay que correr. Están tocados. Mirwin. Mirwin está con mucho daño, eh. Supa. Supa por nuke. Supa por nuke. No, no le ha salido. Bueno, se muere ahí. Se mueren ahí, ni está mal. Vale, Mirwin. Vale, Mirwin. Vale, Mirwin. Protegedle, protegedle. Estáis vivo, estáis vivo. Estáis vivo, cuidado. Frescowind. ¿Frescowind? No, no, no. Ice mata a todo el mundo. Salta Lee Sin con todo. Lee Sin está haciendo el horror. Buah, vaya limpiada. Frescowind no tiene daño. Buah, vaya limpiada. Aquí, AD carry. Buah, cuadra. Aquí este es real. Este es real, sí. Se ha notado mucho. Buah. Bueno… Esta partida está muy jodida. Esta partida… Sí, sí. Sí. Esta partida está jodida. Sí. Lee Sin es useless. Lo dijo Reven. Lo dijo Reven. Y… A ver, Lee Sin aquí no ha hecho una mierda. Ha sido full es real. Buah. Es real, le al 18. Ooooooh. Lee Sin lo que ha hecho ha sido poner pecho. Si inventes Lee Sin, eso… Te pone pecho con un casante. Ay, Dios santo de mi vida, tío. Hemos llegado tarde. Sí. Aquí… Y aquí están un poco de traete. No ha sido su partida, eh. Es que ese ulti ahí… El ulti… Y mira el chingzao lo que aguanta, tío. Contra cinco. Es una locura, eh. Eso es contra cinco, eh. Es que la R… Es que la R… No te peguen. Qué cojones. Mira aquí supa, tío. Súper buena. Mata a Alistar, pero luego se muere, tío. Y aquí Mirwin le tira el mantra Q. Ahí está. Qué bien Mirwin, tío. Sobrevive luego. Es que… El problema es que aquí teníamos que habernos ido. Hemos intentado como medio pelear… Es que eran dos pa' cuatro. Madre mía. Es real, tío. Parece que ganábamos… Pero… 30 % de la vida, eh. Es real… Es que… Es real… Le saca cuatro mil de euros a supa, eh. Aquí es real la marca completamente. Ah, y esto… Si es alma de montaña, hay que pelearlo. Yoya, vas a ganar el smite, tío. Esto está jodido. Hay que entrar como sea, eh. ¿Qué coña es eso? Bueno, no. Es que hay que intentarlo. No lo veo mal. Hay que buscar el engage de alguna manera. Es que voy por detrás. Hay que buscarlo de alguna manera. Llega la ulti del Yoya, flashea. Llega la ulti de Renata. Hay que ganar tiempo. Lavrov está muerto. Lavrov se muere. Cuidado con Freskowi. Cuidado con esto. Oh, ya se lee sin. Salta a Jinax. Cuidado con Lee Sin. Ahí se va. Ahí se tiene que ir. Cuidado, eh. Vale. Sí, se puede. Sí, se puede. Vamos a doble. Cuidado, Seo. El final nos va a bokear, eh. Cuidado, Seo. No, Seo lo va a intentar robar. Solo va a intentar robar. A ver. Gana el smite. Cuidado. Entra con todo. Van a por Xin Zhao. Van a matar al Yoya. Van a matar al Yoya. No lo matas, eh. La cae de Lee Sin ahí. Venga, vamos a la cuarta. Uf. Me cago en la puta. Ahí está. Nada, nada, nada. Triple alma de montaña. 8000. Qué lastima. El puto R al 9-0. La hemos peleado bien. Y Lee Sin top. Lee Sin top, el trabajo que está haciendo. Lee Sin no lo matábamos, eh. Lee Sin, hostia. Hostia Lee Sin. Oh… Bueno, vamos a la cuarta, señores. Bueno, vamos a la cuarta, no. Todavía no hemos perdido. No hemos perdido, pero… Está muy jodido. Ha sido una buena pelea, macho. Sí. Vamos a ver si se podría haber hecho algo mejor. Tirabais la ulti aquí. Pimpantábamos a la Bropp. Jings. Hacía mucho tiempo en la backlane. No, no, no. Yenax se está sacando el carro. Sí. Acaba de salvar la pelea, Yenax. Sí, sí, sí. Le ha cubierto a Lee Sin y ha matado a Kali. Sí. A ver, ahora… Y aquí, que ha hecho mucho daño. Algo ha reventado. A ver. Sí, es Yenax, ¿no? Pam. Sí, sí. No, no, no. Madre mía, cómo está jugando Lee Sin no. Toda la realidad. No, Lee Sin no es troleada. Tiene pinta. Y si encima ahora ya nos cuesta matarlos, imagínate ahora con el alma, ¿no? No, sí, con el alma. Y triple montaña, eh. Ya, es que es una puta locura. Es montaña con triple montaña. Y con un Alistar, ¿sabes? Ahí, que va a poner el pecho. Mmm. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Bueno… Claro, no tiene Nasr, claro. Tiene alma de montaña. Sí. Mira, la Kali se murió instantánea. No, bueno, es que AIS ahora mismo puede jugar uno pa' cinco, eh. Esta partida. También te digo, mira el daño de Supa, eh. 200 de daño ha hecho Foscowey, tío. 8600 ha hecho Supa. Madre de Dios. Gente, tío, que no altere el curso de la partida. Ojo. A ver, Álvaro… Vale, vale. Álvaro se va. ¿Oye? Qué fuerza es la última. Sí, pero ya no podemos seguir. Te voy a poner el Real, eh. Te pongo un set en papel, ah. Sí. R es Blackfoot Wheel, eh. Sí. Como diría un sabio, ya no puede comprar nada más. Ya no puede pegar más, gente. Bueno… Algo es algo. A partir de aquí, no te saca nada. Tiene su lado bueno, tío. De aquí, cada oro que gane el Real ya no nos importa. Base. Claro. Basado. Quick más. Basado, basado, basado. A ver si puede matar a este tío. Ángel tiene de todo. Este tío sobrevive, eh. Este tío es duro como una roca, gente. Es duro como una roca. Sí. Como le matemos, le quitamos el GA, eh. Saus tiene ATP preventivo… No. No. No, 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 no. No, 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 no. Esta kill para Kai'Sa, ¿no? ¿O qué? Bueno, para quien sea. Para quien sea, Skain, déjate historias. Sí, sí, para Kai'Sa. Para quien sea, para quien sea. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta esto, eh. Y Ángel fuera, eh. Muy importante. Inhibidor que le vamos a perder. Inhibidor, bueno. Bueno, no, podemos hacer engage, de hecho. Me gusta esto, eh. Oye, os digo una cosa. Supa está en cuatro ítems y medio. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que estamos a minuto 35, claro. Es real lo que pega, eh. ¿Sabéis cuál es la putada de este partido? El alma de montaña. Ya. Que les va a dar mucha ventaja todo el rato. Pero es lo que hay. Se viene la epic en Elders, va. Sí, es partida de Elders, tal vez. Elders, eh. A Supa le quedarán ¿qué? 1500 de oro para ir full will. Hostia. A mí contra una vaca. Sí, 1500 de oro aproximadamente. Tiene espadón, sí. Unos 1500, 1600. No sé si igual tiene más oro. ¿Cuánto le queda ayuda para el 16? Bastante. Acaba de subir a la 15. Cuidado con Alistar. Ahí está. Muy bien a Mirwin. Cuidado a Mirwin. Muy bien. Frescowie puxando top, eh. No está en posición, Akali. Sí. Frescowie va a recuperar el flash, por cierto, ahora. Fresco. ¡Uy! El Yoya se ha colado, eh. Joder, Sherlock aguanta, tío. El Yoya se ha colado y Frescowie también. Lo han visto. Claro, no se han visto. Minuto 20, Elders. Cuidado, el Yoya. No, no, no. Cuidado, eh. Que como enganche el Lee Sin… Cuidado, eh. No la han visto a Frescowie. Vale, 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 vale. A Frescowie no la han visto. Estamos iniciando. Yo vivo detrás. Supa está jodido, eh. Supa está… No me ha gustado. A Frescowie no la han visto. A Frescowie no la han visto. Salta Kaisa. ¡Azir! Ahí se está muerto. Vale. Pero ahora pega a Zir, eh. Pero ahora pega muchísimo a Zir. Hay que correr ahora, eh. Hay que correr. ¿Frescowie puede matar a alguien? No, no. No, no, este es GG. ¿Es GG? No, no creo. Bueno, espérate, GG. Karma puede limpiar nero. No, no, GG, espérate. Han perdido a Threal, a ver. Ah, no, pero le van a cortar el back, ¿no? La R de Azir ha sido una locura, tío. Nux acaba de sacar la polla a niveles estratosféricos. No, es GG, ¿no? Es que solo está Karma. Habíamos cazado a R… Pensaba que había sobrevivido alguien más. Pensaba que éramos tres. Nah, es GG, yo creo. Karma intenta limpiar. A ver… Le van a cubrir. Le van a cubrir, sí. Creo que es GG. Sí, a ver… Nah, es GG, sí. Qué lástima. A ver… Nah, viene con el combo entero. Nilwin intenta aguantar nada. Qué lástima. Todos los flashes, tío. La verdad es que hemos hecho una gran jugada. Bueno, a la cuarta partida. Nux ha pegado una ultimate de Azir, predisciendo que íbamos a saltar a R a todos. Sí. Y ha cortado el salto de Akhali… Ha sido una locura, de verdad. La teamfight que habíamos hecho era muy buena, eh. La teamfight que habíamos hecho era muy, muy buena, eh. Era una cazada tremenda, tío. Era Zima. Pero Azir se la ha sacado. Vamos a por la cuarta, señores. ¡Vamos! Venga, va. A ver ahora qué escogemos. Si lado azul o lado rojo. Hummm. Huete, imponte. Vamos a fin.